Damas y caballeros, les habla Mithode y les doy la más cordial bienvenida a este video donde vamos a hacer el desempaque de la edición de coleccionistas para el Rome 2 Total War que ya lleva varias semanas con nosotros, así que les voy a mostrar todo lo que trae esta edición de coleccion y para los que se enteraron o como sabrán pues salieron varias ediciones del Rome 2, obviamente está la copia digital que se puede ordenar, bueno se pudo preordenar y después ordenar por Steam y se hace una descarga digital como con cualquier otro juego, se vendió también la edición estándar en DVD para aquellos que querían tener los discos porque tenían conexión muy lenta para bajarlo o cualquier cosa, pero además Creative Assembly sacó una edición de coleccion que es esta y que es sin duda alguna la edición de coleccion más ambiciosa y más completa que han sacado hasta ahora es la que más cosas trae y obviamente es la que más ha costado, para que se den una idea 180 dólares pagué por esta cajita, bueno en realidad es una caja bastante grande, pesa mucho y es aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, más o menos para que se den una idea entonces bastante grande esta caja, como pueden ver ya tiene aquí unos dobleces en la esquina un par de golpes y eso es porque pues esta edición de coleccion solo estaba disponible en ciertos países y México no era uno de ellos, entonces la tuve que mandar traer desde Estados Unidos y bueno pues esta caja tuvo que pasar por que fueron tres países, dos continentes, dos aduanas, cambió de mano cinco veces y después de todo eso por fin la pude traer aquí a mi hogar y bueno aquí está, por eso es que ya está un poco golpeada pero bueno es mejor que no tenerla, entonces pues la voy a mostrar, vamos a hacer el desempaque yo sé que ya hay muchos vídeos en YouTube de gente que también adquirió esta edición y que ya los ha desempacado pero todos están en inglés, creo que solo hay una otra persona que lo hizo en español y bueno pues yo también les voy a hacer un aporte para que, para todos los hispanohablantes que no hayan que no entiendan muy bien el inglés, pues para que también puedan enterarse de todo lo que tiene esta edición de colección entonces vamos a, vamos a verla primero esa es la portada, es una caja muy, la superficie es bastante suave ahí está el logo de Roma, Senatus Papulusca Romanus aquí simplemente el código de barras, aquí viene una foto una imagen con todo lo que trae, todo lo que está dentro de esta caja y aquí pues un pequeño resumen y ahí están todos los premios que ha ganado el juego y ahí está vamos a desempacarle entonces lo primero es quitarle esta pequeña esta pequeña así es como una fundita que tiene vamos a ponerla por aquí y entonces ahora sí esta caja se abre como un libro algo así ya me llegaron algunas cosas ahí está ahí la tienen, déjenme la muevo un poco para que la vean ahí está eso es todo lo que viene en la caja vamos a ver una por una para que vayan viendo todo lo que está incluido entonces lo primero es esto aquí está este es el estuche donde vienen los CDs lo ven muy bonito, está grabado esto no está impreso, está grabado se siente el relieve cuando lo tocan a lo mejor lo pueden ver ahí levantado un poco es de metal esto no es plástico barato ni nada es de metal esta caja y bueno aquí adentro es donde están los CDs de instalación ahí los tienen aquí está el manual y el otro CD son tres CDs de instalación y aquí está el manual de Brown ahí abajo está el código y bueno obviamente todo todo el instructivo todo el manual que son cosas pues que todos los veteranos de los Total War ya conocen entonces no es muy necesario que lo lean pero bueno aquí están los CDs que son los que como les digo la gente puede utilizar para instalar el juego que es bastante grande más de 30 GB lo puede utilizar para instalar desde los CDs y así no tener que descargar esos 30 GB por si tiene una conexión de internet no muy buena y además no sé si alcanzan a ver ahí abajo hay unos números déjame ver si lo puedo acercar un poco más ahí hay unos números son dígitos romanos números romanos ese es el número de serie de esta copia perdón como saben o si no sabían yo se los digo solo existen 22.000 copias de esta edición de colección en todo el mundo entonces obviamente cada copia viene seriada viene con su número de serie que es justamente este creo que ahí se ve un poco mejor ese es el número de serie de esta edición y bueno es el con el que lo identificas es como su certificado digamos entonces pues ahí está muy bonita de un muy buen material tras no hay nada y pues también el diseño que lo hacen ver como si ya estuviera desgastada u oxidada también le da un toque de pues de lo que se trata este juego que es de la antigüedad entonces vamos a ponerlo por aquí esto es simplemente de los de FedEx los que mandaron el paquete y aquí tenemos ahora las cartas estas cartas son para el juego que viene incluido con la edición de colección es un juego de cartas que se llama las guerras púnicas aquí ahí está y pues aquí están todas las cartas como ven son se las volteo ahí las tienen son cartas esa es la parte del reverso de las cartas y por delante pues están todos los territorios que representan la verdad no tengo idea como se juega esto este juego de las guerras púnicas me imagino que debe ser algo estilo Monopoly o Turista Mundial o algo así no tengo idea pero bueno aquí viene un manual donde explica donde explica todo eso entonces ahí están las cartas son bastantes aquí está el paquete vamos a guardarlas de nuevo ahí está empaquetadas las tarjetas listo igual también si ven bien tiene ahí la textura y tiene ahí pues el decorado digamos bastante antiguo y ya como dañado no crean que es la caja que está dañada así está así está el diseño y pues bastante interesante y por acá tenemos justamente el manual aquí es donde se explica todo de cómo se juega este este juego de guerras púnicas ahí viene explicado y aquí viene el tablero que ahora mismo les voy a enseñar dónde está ese tablero y bueno pues aquí está el manual me lo voy a leer voy a tratar de entenderle al juego y tal vez se les haga un video de una partida jugando estas estas cartas vamos a ver qué más hay por aquí aquí tenemos algo que parece un un papiro simplemente vamos a quitar aquí el cordón y ahí lo tiene un mapa completo del del room 2 de todas las provincias viene dividido en provincias y también se alcanzan a ver las divisiones más pequeñas que son las regiones está muy bonito este mapa porque además el material es tela este no es papel común y corriente es un material de mejor calidad es de tela déjenme ver si se los puedo acercar para que vean no sé si alcancen a ver ahí como la ahí se ve mucho mejor miren ahí ahí pueden ver la tela muy buena calidad este mapa y bueno este sería un excelente adorno para tener en cualquier lugar muy bonito el mapa vamos a ponerlo por aquí ahí lo tiene y vamos a ver qué más tenemos por aquí claro lo que casi todo el mundo quería ver nada más y nada menos que esto para los que no sepan qué es esto esto mis amigos es un onagro a escala si vieron en las fotos o en los en los videos que se hicieron de de promoción a esta edición veían que venía un onagro a escala y pues aquí está bien envuelto en su papel y ahí están todas las piezas es de madera obviamente este es el brazo del onagro aquí es donde vamos a lanzar los proyectiles y es de madera bastante buena se siente pesada no no se siente barata ni nada no es plástico es madera y pues si es bastante resistente como debe ser porque pues tiene que aguantar los impactos obviamente y los disparos continuos aquí vienen unas herramientas más viene incluso con pegamento cuerdas otras piezas de metal y bueno aquí vienen todas las piezas para armarlo y ahí viene incluso con el logo de Total War para que construyan ahí su onagro lo voy a construir sin duda y voy a ver si logro que funcione espero no echarlo a perder pero bueno lo vamos a construir y también se los voy a mostrar como funciona y como queda ya la pieza final vamos a construir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá tenemos una bolsa y en esta bolsa es donde están. También es de tela, no es nada barato, es de tela y también viene grabado ahí el símbolo de Roma, Senatus Popolusque Romanus. Una bolsa muy linda y adentro vienen todas las piezas, todas las fichas para jugar en el tablero. Ya se me cayó una y aquí las tienen, vienen obviamente con sus dados también, ya se cayó otra. Ahí están los dados, igual tienen un diseño bastante particular que se ve ya bastante usado, se ve bastante antiguo y eso le da un toque de originalidad muy bueno. Y pues aquí están las piezas. Ahí están las piezas enumeradas, marcadas. Y que también pues con esta se va a llevar a cabo el juego que les digo que voy a hacer después. Se sienten bastante bien, no son baratas, no son de plástico, tienen una sensación como si fueran de hueso, como eran originalmente en el Imperio Romano. Porque con algo tenían que entretenerse los legionarios, imagínense estar en campaña meses y meses esperando la batalla, pues algo tenían que hacer para entretenerse. Así que hay muchos juegos que inventaron los romanos y uno de ellos es esto, se llama Tabula si no me equivoco. Sí, esta es la Tabula, así se llama el juego. Y para los que están preguntando, ¿y ese tablero dónde está? Pues esa es la cosa, el tablero es la caja misma. Simplemente tenemos que deshacer este. Mucho cuidado. Aquí viene el manual para armar el Ronagro, que como les digo lo voy a armar y se los voy a mostrar para que vean cómo queda. Y aquí está el tablero, la caja misma es el tablero. Y aquí viene también la tarjeta de las guerras púnicas para jugar con las tarjetas que les mostré. Ahí viene todo esto. Pues estamos a ponerlo por acá. Y ahí está el tablero, como les digo, ahí es donde se juega con los dados. Y con todas las fichas que vienen incluidas. Parece vagamo para los que saben jugar, yo no sé jugar vagamo, pero bueno. Algo así es. Y pues ahí lo tienen. Pongo todo esto por aquí. Y pues ahí está. Ahí tienen todo lo que viene en la edición de colección. Como ven, igual las coberturas de la caja tienen ese aspecto como si fueran de madera. Bastante, bastante lindo. Por ahí está el Ronagro, lo instructivo, el mapa del ROM 2, la tarjeta que les mostré, el tablero, las fichas, las cartas y obviamente el juego mismo. Ahí está. Eso es todo lo que viene en esa edición. Espero que les guste. No, la verdad no sé si aún la puedan conseguir. Como les digo, solo había 22 mil copias. Y la última vez que leí ya estaban agotadas. Entonces, pues, si no adquirieron la suya creo que ya no se va a poder. Pero bueno, por lo menos aquí pues ya pueden ver qué es lo que tiene y qué es lo que ofrece esta edición. 180 dólares hubo que pagar por ellas. Pero lo vale. De verdad lo vale. Y bueno, eso es en cuanto a la edición de colección y en cuanto al juego se refiere. Obviamente también les voy a empezar a hacer más videos. Bueno, vamos a empezar con los videos del ROM 2. Obviamente batallas online. El juego está un poquito, está disfuncional por el momento. En especial la sección de las campañas. Entonces, campañas y todo eso tendrá que esperar a que lo arreglen. Pero en multiplayer también tiene sus errores. Pero bueno, es un poco más funcional que la campaña. Entonces les prometo que muy pronto también ya les voy a empezar a traer videos, repeticiones, tips, torneos. Todo eso que hicimos con el ROM 1. Con gusto lo haremos también con el ROM 2. Entonces espero que les haya gustado. Aquí está la edición de colección. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos muy pronto para más videos del ROM 2. Saludos.